Que bonita se ve y ya miró que la miré y me sonrió Este próximo 18 de marzo la banda mexicana con más Billboard en la historia calibre 50 se presentará en el polideportivo Alexis Arguello en la que Claro Música dice presente en dicho gran evento esta otorgará descuentos del 20% por la compra de boletos en localidades seleccionadas Estamos muy contentos como Claro de participar en este mega concierto sabemos que Calibre significa una banda muy querida y muy escuchada en nuestro país así que teníamos que sumarnos para llevarle entretenimiento a los nicaragüenses así que no se lo pierdan, sigan nuestras redes sociales y estén pendientes de todas las promociones que tendremos El descuento va a ser con Claro Club del 20% en toda localidad Los invitamos a descargarla desde la App Store o Play Store, ya sea Claro Música y también Claro Club para que ahí puedan obtener descuentos no solo de verdad de conciertos sino de restaurantes y otros comercios Los precios y las localidades son las siguientes Tiene más de 13 años de trayectoria y aquí en Nicaragua los jóvenes han conectado mucho con esa banda por sus canciones de amor Las entradas tienen un valor, vamos a tener tres tipos de localidades para la comodidad de todos nuestros clientes La silla VIP en una silla sentada, esa cuesta 103 dólares El VIP cuesta 63 dólares y la preferencia 28 dólares Los coletos ya están disponibles, los pueden comprar a partir de hoy a través de todoticket.com y los pueden comprar también en los puntos de venta físicos en Creplover Noticias 12, Darlen Telles